¡Hola, Marujo! ¿Cómo estás? Mira, estamos en Navidad y ya hay que comprar los regalos. ¡Oh, sí! Ya es hora de comprar los regalos. Pero, vamos a ver si encontramos alguno. ¡Ah, mira! Aquí hay un regalo. ¡Ah, no, no, no! ¿Cómo que es? ¡Ay, no, no! ¡No son ningún regalo! Los perritos, los perritos no son un regalo. Ellos son seres vivos que merecen vivir. Recuerda, no regales. Adopta. ¡Ay, eso nos ha hecho muy guapo!